Pues me da gusto que el tribunal no haya cedido ante presiones que tuvo y que haya hecho una valoración de la voluntad popular. Más allá de Morena, de mi persona, pues hizo una valoración del proceso electoral y de la voluntad popular. Reconoció el número de votos que tuvimos, tal cual lo hizo el cómputo distrital, como lo presentó el INE y pues creo que es una buena decisión, es un reconocimiento a la voluntad popular, a la decisión del pueblo de México y creo que ha actuado bien el tribunal. El jueves vamos a estar ahí, nos van a entregar ya el, no sé si se llama constancia o la formalidad de presidenta electa. Vamos a ir al tribunal, es un auditorio pequeño, ahí va a estar el gabinete, gabinete ampliado que hemos invitado y que se ha hecho público. También hay invitados e invitadas del propio tribunal. Ahí va a tomar la palabra el tribunal y entiendo que me van a dar la palabra. Y después de ahí nos vamos al Teatro Metropolita. Vamos a tener un evento en donde estamos invitando a diputados, diputadas electas, senadores, senadoras, al propio gabinete y algunos invitados más, también para hacer una, pues si no es un gran meeting, sí, un reconocimiento y un festejo de este triunfo que tuvimos entre todos y todas y pues los lineamientos hacia adelante de todo lo que vamos a hacer juntos porque vienen las reformas constitucionales y otras acciones que vamos a desarrollar.